Puerto Rico, una isla con grandes recursos, poderosos talentos y un caudal incontable de potencial desarrollo. Aún así, el momento histórico a nivel mundial ha afectado la ruta hacia la evolución y permanencia del desarrollo socioeconómico puertorriqueño. Como consecuencia de esta necesidad y un gran vacío de ideas, dos líderes se unieron para identificar la manera más efectiva de atender regionalmente las necesidades del país. Hablamos del fenecido alcalde de Caguas, William Miranda Marín, y el doctor José F. Méndez, presidente del Sistema Universitario Ana G. Méndez. Fue precisamente de esta unión de conocimientos, experiencias y visiones que nació el esfuerzo de poner en práctica el modelo de Henry Echowitz, Triple Helix de Innovación, en donde las universidades, los gobiernos municipales y la industria privada colaboran mano a mano en el desarrollo de nuevos productos y empresas que ayudarían a la creación de empleos y el desarrollo social de un Puerto Rico saludable. Después de mucha investigación, estudio y el trámite de enmendar la Ley de Municipios Autónomos, tanto Méndez como Miranda Marín quedaron completamente convencidos de que la regionalización es la clave para identificar los problemas comunes, planificar y desarrollar actividades o servicios conjuntamente para el beneficio de los habitantes de los municipios. Sobre esta genial integración de poderosas fuerzas sociales, como la academia, el gobierno y la empresa privada, están construidas las alianzas regionales INTECO, INTENOR, INTENE, DISUR, PIERTECH. INTECO está compuesta por 10 municipios del Centro Oriental y cuenta con 9 años de intenso trabajo en la elaboración de programas y proyectos dirigidos a optimizar el bienestar económico y social de la región. INTECO ha tenido resultados tangibles en diversas áreas, específicamente en la área económica, hemos podido atraer a la región 7 dólares por cada dólar que hemos invertido, para un total de 21 millones de dólares que hemos traído a la región. El valor total de los proyectos que hemos gestado está en 55 millones de dólares a través de estos 9 años. En este renglón cabe destacar a INNOVA, un programa de incubación de pequeñas y medianas empresas en las facilidades del Centro de Empresas Emergentes en Ciencias y Tecnología, ubicado en Caguas. Cientos de personas se benefician a diario de servicios como mentoría, coaching, capacitación, espacios de oficinas con acceso al Internet y teléfono. El hecho de estar en un ambiente empresarial como este, donde uno comparte con diferentes colegas, con compañías que tienen diferentes ideas, eso también ayuda. Y son cosas en las cuales se da un ambiente bien positivo aquí dentro del centro, el cual yo valoro mucho. INNOVA ha sido la génesis en la creación de nuevos negocios y empleos. Al presente cuenta con 18 empresas establecidas y sobre 170 empleos directos e indirectos. Mi empresa comenzó aquí con 12 personas, en un espacio de 225 pies cuadrados. Hoy en día somos 60 dentro del grupo. Asimismo, INTECO cuenta con CIMATEG, una escuela cuyo propósito es promover las ciencias matemáticas y tecnología y atraer a los estudiantes destacados provenientes de la región centrooriental. La escuela también nos ha abierto las puertas de ser mentorados de profesores de universidad y conocer de estas competencias que nos han llegado a exponer nuestro trabajo y hacernos, adentrarnos al mundo de la experiencia científica. También nuevos proyectos de energía renovable se encuentran bajo investigación y desarrollo en el Puerto Rico Energy Center, ubicado en la Universidad del Durabo. Están bajo la dirección de INTECO. Recientemente, se recibió la aprobación de una propuesta histórica de 12.9 millones de fondos ARRA con un pareo de 3.5 millones provenientes de asignación legislativa y del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología. Este proyecto consiste en expandir el acceso a banda ancha para el uso de Internet mediante una red de 515 millas que incluye fibra óptica y sistema inalámbrico. Esta infraestructura en las telecomunicaciones permite un desarrollo socioeconómico ofreciendo beneficios a las comunidades no servidas con Internet de alta velocidad. Actualmente, INTECO se encuentra trabajando fuerte en el desarrollo de transporte colectivo para la región. Yo quiero ser ingeniera mecánica cuando sea grande y lo que es matemática y la tecnología me han ayudado a ver qué es lo que me espera en el futuro y decidir si esto es lo que yo quiero estudiar cuando sea grande. En la escuela se fomenta mucho el trabajo de la feria científica y de que tú trates de resolver problemas que estén directamente relacionados a tu vida y esa enseñanza que me dieron aquí en CIMATEC me ha cambiado por completo porque he podido darle un giro diferente a lo que es una nota cualquiera de la escuela y lo he puesto en un interés personal, que es una enseñanza muy válida para mí y siempre la voy a tener hasta cuando me vaya de CIMATEC. Gracias a la oportunidad que tuvimos participaron yo diría que un poco más de 300 empleados en diferentes cursos. Cuando comencé a implementar las destrezas que me daban y las herramientas que daban a nivel de curso pues los empecé a aplicar a nivel de servicio y vi cómo la calidad de servicio, el tiempo de espera, la satisfacción del cliente crecía. El manejo de proyectos me ayudó a poder llevar a cabo las funciones de una manera organizada desde el momento de adquirir la solución hasta el momento en que la solución se la entrega al cliente, que es nuestro usuario. La unión de nuestras universidades, las industrias y el gobierno para desarrollar cada región del país según sus necesidades han rendido frutos. Esas semillas que se han ido y se seguirán sembrando prometen una fuente inagotable de recursos de incalculable valor socioeconómico para Puerto Rico.